Un gran año, ¿no? ¿Cómo calificaste este 2013? Este lo califico como un año para mí, en lo personal, muy bueno. Primero porque aprendí un millón de cosas, o sea, desde el rugby hasta de los amigos, de los mismos entrenadores de mi club, de los entrenadores de los clubes de mi, de los seleccionados de todos lados. Por suerte lo califico como un año muy bueno, esperemos que el que viene sea igual o mejor, así que estamos a mil, seguimos entrenando, así que hay que estar todo superado este año. Bueno, ¿y cuánto hubo de crecimiento este año en lo personal? En lo personal para mí una barbaridad, porque se puede decir que en el crecimiento me sentí muy bien, o sea, físicamente estoy mejorando, se me va dando de poco, de tamaño hay que empezar a meter más, pero tengo que empezar a correr, así que esperemos andar bien. Bueno, ¿y en los seleccionados nacionales que has tenido continuidad, bueno, desde los juveniles hasta...? Y en los juveniles me costó mucho arrancar este año, tuve, o sea, la verdad que no me lo esperaba el tema del viaje, sobre todo por los jugadores que había, muy buen nivel, aparte yo era más chico mentalmente y físicamente, y de un año más chico venía, pero por suerte pude ir poniéndome a la altura del otro jugador e ir arrancando, así que se me dio y bueno, tal vez hice por eso. Bueno, imagino que uno de los puntos altos del año fue haber salido campeón, ¿no? Sí, y veníamos de mucha baja, perdí muchos finales, así que con la 19 por suerte se me dio, compartí muy duro, sabíamos que teníamos pocos recursos, pero lo utilicé muy bien, porque la verdad que el año no fue bueno al principio, pero después se fue mejorando. Así que muy contento por haber salido campeón. Bueno, ¿qué esperas para el año que viene? Sí, para el año que viene, muchas cosas, esperemos que más de lo mismo, más juegos, más de todo, o sea, más rugby va a tener que ser, tiene que ser un año con mucho rugby. Bueno, felicitaciones y ojalá que así sea. Dale, muchas gracias. Gracias.